¿Qué es el libro kilométrico? Nos da lo mismo. Es diciembre y nuestro protagonista, dejen que se lo presente, se llama Raskolnikov, que se traduce por Pepe. Lleva diez meses enfermo y está en la cama con fiebre, por lo que pasa los días así, duerme que te duerme. Tiene un tremendo catarro por pasear a la intemperie habiendo olvidado el gorro y se siente mismamente cual si tuviera malaria, la tifoidea o el dengue. Está débil. Se levanta y tropieza con los muebles en la habitación del joven. Señores, no hay mucha higiene. Y si a esto le sumamos que Raskolnikov no tiene ni un rublo con que tomarse siquiera un café con leche, y que le debe al casero once o doce o trece meses, y que tiene que pagarle en pocos días llueva o truene, ustedes comprenderán que el hombre se halla en un brete, en trance más doloroso que un tiro en el bajo vientre. Para nada le ha servido conocer a Kitz y a Shelley, ser experto en metafísica y saber hablar vascuense. La verdad es que no logra trabajo ni de conserje y aún no existe telepizza, por lo que el joven no puede ni recurrir a esa tabla de salvación de Occidente. Como el hombre ha leído a Nietzsche, que dijo, según parece, que existen los superhombres, al igual que hay mequetrefes, y que estos héroes están por encima de la plebe, y a ellos se les permite hacer lo que otros no deben, Raskolnikov va y decide ser superhombre y rebelde, declarar la guerra al mundo para que todos se enteren de que él los tiene bien puestos y que es lo que vale un peine. El plan que traza consiste en matar a quien se tercie, robarle y con su dinero darse la vida de jeque. Para eludir cualquier riesgo, elige a alguien bien en Kenkle, una usurera muy vieja que cobra mil intereses. Raskolnikov se propone matarla el siguiente jueves por la mañana temprano, a poder ser a las siete, pues quiere hacerlo sin crisas, sin que nadie le moleste, y luego a media mañana llegan gentes a venderte cien cosas y te interrumpen, lo que no es muy conveniente si en ese momento estás liado haciendo una muerte. Para tener un pretexto, Raskol prepara un paquete pequeño, muy bien liado, en papel azul celeste, para sacudirle mientras la vieja lo desenvuelve. Así, provisto de una hacha, sujeta para que cuelgue del interior del abligo, se dirige con tembleque a casa de la usurera que vive en el piso siete, por los que Raskolnikov sube y va esclavando leñe sin parar, solo que en ruso. Cuando llega, llama fuerte a la puerta. La usurera, que está jugando al julepe ella sola, le pregunta desde dentro que qué quiere. Entonces el estudiante decide darle carrete. Para que no le conozca, pone una voz de falsete y dice que trae una prenda para empeñarla, si puede. La vieja le abre por fin. Él entra y entonces siente las tripas, cual si sufriera un cólico miserere. Mas su intención de cargársela es firme y sigue en sus trece. Saca el hacha y haciendo en el aire un molinete, le sacude a la usurera apuntándole al rodete del moño. Pero va y falla, pues el golpe se le tuerce y solo le da en la oreja. Ella da un grito y le muerde en un ojo con gran saña. Raskolnikov se revuelve y a duras penas consigue volver a rearle en la frente, dejándola más difunta que el rey don Alfonso XIII. Todo pringado de sangre se pone a buscar billetes por toda la habitación, pero con tan mala suerte que solo encuentra tres rublos y seis copéicas. Por ende, el crimen resulta un fiasco, un gran fracaso, una metedura de pata, un ridículo de los de Notemenés. Hasta aquí la exposición de esta tragedia en San Petersburgo. ¿Y después? ¿Podrá Raskolnikov salir indemne? Ya se imaginan que no, porque el título promete que si hay crimen, hay castigo. Vaya spoiler, más pedestre. Gracias.